Hoy son numerosas y preocupantes las informaciones con las que cierra la semana. Yo destaco, yo asumo la responsabilidad de destacar entre el conjunto noticioso como más preocupante y como más importante, aquellas referidas a la situación angustiosa que están enfrentando nuestros compatriotas en la diáspora venezolana. Numerosos portales informativos titulan con la siguiente información. Desconocidos asesinan al repartidor venezolano en Perú. En efecto, esta es una información que durante todo el día de ayer estuvo gravitando con muchísima fuerza en diversos portales, diversos medios venezolanos y latinoamericanos. Lamentable, terrible. El video es además estremecedor. Estremecedor la manera como este humilde trabajador, motorizado de una de las tantas empresas de distribución de alimentos puerta a puerta, delivery que llaman ahora, es asesinado. Este joven de nacionalidad venezolana es víctima de fascinerosos que le quitan la vida de varios disparos. Ahora, esto ocurre en un momento de especial crispación. Esto ocurre después del asesinato en la ciudad de Trujillo, en Perú, de otro comerciante, de otro joven, de otro muchacho, de otro trabajador, un comerciante venezolano. Entonces, en medio de toda esta situación se produce este segundo crimen, bueno, en medio de comentarios que revelan la existencia de una escalada, pudiera ser espontánea, pudiera ser estimulada, de animosidad, de xenofobia, de sentimientos antivenezolanos. Es una situación extremadamente delicada, extremadamente delicada. Todos nosotros tenemos a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, un ser querido que está luchando por abrirse camino en los países de la región. No es cualquier cosa, es una quinta parte de la población venezolana la que está fuera. Es decir, de cada cinco venezolanos hay uno que está fuera. Somos un país de apenas treinta y tantos millones de habitantes. Es inevitable que esto afecte a todas las familias venezolanas y, en consecuencia, lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que está ocurriendo en toda la región, en todo el continente, es algo que impacta familia por familia. Extremadamente grave, extremadamente duro esto. Y, por supuesto, repito, aquí hay una responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos. Cuando los gobiernos deciden, bueno, en primer lugar, cuando el gobierno venezolano no rectifica y no se subsanan las razones de fondo que generan la diáspora, entonces, bueno, sigue Venezuela desangrándose y sigue generándose el impacto nefasto en todo el continente de esta migración atroz, la segunda más importante en el mundo después de la guerra en Siria. Pero cuando los demás gobiernos de la región, con la excepción clarísima de Colombia, cuando los demás gobiernos de la región deciden, optan, asumen la militarización como respuesta, la militarización de las fronteras, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Resuelven el problema? No, no lo resuelven. Lo que hace es engordar las ganancias de las mafias que se dedican a la trata de personas porque la migración es un problema social, es un problema económico que no se resuelve con medidas policiales, ni militares, ni administrativas. Se resuelve con medidas sociales, económicas, políticas. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Terminan ocurriendo cosas como esta. Siguen pasando los migrantes. ¿Y dónde se acomodan? Donde pueden. ¿Y dónde pueden? Por el amor de Dios. Si son migrantes pobres, que llegan caminando. Ah, bueno, llegan a los espacios de la pobreza. De la pobreza peruana. De la pobreza chilena. De la pobreza ecuatoriana. Y entonces se produce una competencia de pobres contra pobres. Eso es lo que termina ocurriendo. Y lo que termina detonando esta violencia terrible. ¿No me entiendes? Entonces, repito. Para el día de hoy hay una gran cantidad de noticias. Pero yo debo privilegiar, ante la atención de ustedes, la situación de nuestros hermanos, de nuestros parientes que están en la diáspora pobre venezolana. Y subrayo esto de la diáspora pobre venezolana porque quienes tienen problema, lo tienen no por venezolanos ni por migrantes, sino por pobres. Cuando llegan, cuando llegan otro tipo de migrantes, cuando llegan los enchufados, cuando llegan los bolichicos, cuando llegan esos sujetos podridos en dólares que todo el mundo sabe que son dólares de mala procedencia, cuando llegan, nadie dice asco. Llegaron estos migrantes, llegaron estos venecos. No, no dicen eso. No dicen qué horror. ¿Tendrán sus papeles en regla? No, no dicen eso. Los únicos papeles que les interesan son los verdes. De origen, repito, dudoso o abiertamente corrupto que llevan. Entonces le dicen, ah, señor, pase por aquí. El VIP queda de este lado, pase. Repito, el problema no es con la migración. El problema no es con los venezolanos. El problema es con los pobres, con nuestros compatriotas más pobres. Eso tiene que estar muy claro. Y ese es el signo de estas noticias que estamos compartiendo en este primer segmento de nuestro programa de hoy. Además de la información sobre el asesinato de este repartidor venezolano en Perú, tenemos también las siguientes informaciones. El diario tal cual nos informa, el portal tal cual nos informa. Corte de apelaciones chilena deja sin efecto expulsión de venezolanos. El Nacional nos dice, policía de Trinidad y Tobago detuvo a 10 venezolanos más, 4 adultos y 6 niños por inmigración ilegal. Otro reporte del diario Nacional, Trinidad y Tobago asegura que inmunizará a los venezolanos sin discriminarlos. Si no vacunamos a los migrantes, contagiarían a la población local. Bueno, por lo menos por fin, dijeron las autoridades trinitarias, algo con un mínimo de sentido común. La Patilla nos informa, Migración Colombia reiteró que venezolanos que ingresen ilegalmente no entrarán al Estatuto Provisional de Protección. Efecto Cocuyo nos informa, venezolanos vetados en Costa Rica a la espera de vuelos para regresar al país. Todo esto, repito, en un rápido vistazo a lo que está ocurriendo en la región a propósito del tema de la migración venezolana. Subrayo, la situación es extremadamente grave, la situación que ya es crítica podría salirse de control de forma extremadamente lamentable, extremadamente lamentable por las circunstancias políticas, pero sobre todo por las circunstancias sociales. ¿Cuáles son las circunstancias sociales? Las que acabo de describir. Aquí el problema no es con la migración, aquí el problema no es el déficit de papeleo, tienen o no tienen visa, tienen o no tienen papeles. Aquí el tema es social, aquí el tema es que son pobres. Y esos pobres, por supuesto, no solamente van a recargar la infraestructura de servicios, la infraestructura sanitaria de estos países. Además, estos pobres llegan a donde pueden, donde pueden, a los espacios de la pobreza en esos países. Y se produce entonces una atroz competencia de pobres contra pobres. Ese es el tema social. ¿Cuál es el tema político? Hay gobiernos que, tengo que decirlo, vale, tengo que decirlo, pasaron largos años yendo para otro lado ante el desarrollo de la crisis venezolana. Cuando estuve yo al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática, se los dijimos, les dijimos, esto va a estallar y los va a salpicar si ustedes no cambian de actitud. Y seguía mirando para el costado o hablando filigranas. Había una cosa llamada la Troika, con las cancillerías de Brasil, Colombia y Ecuador. Y aquello pasaba el tiempo, pasaban los meses, pasaban los años y puro bla bla. Hasta que estalló la bomba migratoria. Entonces sí, salieron corriendo. Y el grupo de Lima, y no sé qué cosa, y el discurso, y el comunicado. Pero era básicamente por eso. No era solidaridad con la democracia venezolana. Era porque la bomba migratoria ya había estallado y les estaba impactando en sus países. Pero siguieron solamente a nivel de discurso. Y ya se cansaron de los discursos, entonces pasaron a la militarización. Por un lado, entonces, tenemos el agravamiento del tema social y económico de la migración. Y por otro lado, tenemos el problema del embrutecimiento de la respuesta de estos gobiernos, de casi todos, con una excepción meritoria, el caso de Colombia. ¡Vamos!